¿Qué hacen ahí adentro? ¿Por qué no salen a disfrutar la lluvia? ¿Eh? ¡Ni madre! ¡Yo se regreso! ¡Mucha vieja loca que está ahí en la lluvia! ¡No mames! Está ahí marihuana, pero yo no me salgo. Está bien rica la brisita. ¡Mira qué rico está, paloma! ¡Hijo de...! A ver, ármese de valor. Véngase a la brisa. Nada más es brisita. Pero no está cayendo muy fuerte. Nada más es una brisita. No le saquen. ¡No! ¡Ven! ¡Mira qué chido está acá! ¡No! ¡No te sentaste a verme! Se queda esa pandora ahí. ¡Sí! ¡No te sentaste a verme!